No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas Conmigo, espera, espérame Que llegaré a volar contigo Coercan, macaco, en la piel En mi tierra para todo el mundo Envuelto a ver el sol Envuelto a verlo todo claro desde arriba Tome el control Abrí las alas, no caía, no caía, no Salí de la sala de estar No viajé sin cambiar de destino No hay diferencias, no Si siempre haces lo mismo No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas Conmigo, espera, espérame Que llegaré a volar contigo Ten fuerza, vuela en esta tierra ciegas Conmigo Vamos a volar Vamos a flotar Levanta las manos Vamos a despegar Donde hay mar, no manda capitán Romper las reglas, coser un nuevo plan Abrir la mente como un paracaídas Saltar al vacío sin temer las caídas Tropa de peones Tropa de peones Jaque mate al rey Be yourself, sé tú mismo, seas la única ley La primavera, cambia de estación Revueltas de la imaginación No sigas las reglas, vuela en esta tierra Llegas conmigo Espera, espérame Que llegaré a volar contigo Ten fuerza, vuela en esta tierra Llegas conmigo Vamos a volar, vamos a flotar Levanta las manos, vamos a despegar Vamos a trotar, vamos a molestar Ser incómodo Ser incómodo, salir sin desfila A tu manera, de cualquier manera Salir afuera, salir a imaginar Egos, límites y miedos Todos al parerón Revuelta de la imaginación Que no te vendan por menos de nada A ti que te den la gana No sigas las reglas, vuela en esta tierra Llegas conmigo Espera, espérame Que llegaré a volar contigo Ten fuerza, vuela en esta tierra Llegas conmigo Vamos a volar, vamos a flotar Levanta las manos, vamos a despegar Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.